Si te vas, no quiero verte más Habrás pensado que ibas a llorar Por ti, mujer Por ti, mujer Hay amores en otro lugar Que de ti no me voy a acordar Si te vas, te vas Que te vaya bien Pero mi corazón va a estar muy bien Va a estar muy bien Si te vas, te vas Que te vaya bien Pero mi corazón va a estar muy bien Va a estar muy bien Arriba todas estas palmas Y si mi corazón te vas Chao, chao Arriba y dice de vuelta Si te vas, no quiero verte más, amor Habrás pensado que ibas a llorar Por ti, mujer Por ti, mujer Por ti, mujer Hay amores en otro lugar Que de ti, mujer Que de ti no me voy a acordar Si te vas, te vas Si te vas, te vas Que te vaya bien Pero mi corazón va a estar muy bien Va a estar muy bien Si te vas, te vas Si te vas, te vas Que te vaya bien Pero mi corazón va a estar muy bien Va a estar muy bien Y las palmas todas, todas, arriba Todas, 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 todas Una vez más Arriba, arriba, arriba Y dice Si te vas, te vas Si te vas, te vas Que te vaya bien Pero mi corazón va a estar muy bien Va a estar muy bien Muchísimas gracias por los aplausos Bueno, vamos a hacer el último tema